Música Muy buenas amigos, seguimos con Apotion, un juego muy original que nos ha llevado a la sorpresa Bueno, antes tengo que explicar, a ver, me lo han regalado porque yo tengo Playstation Plus en la Play 4 Y a los jugadores y a los que compran Playstation Plus les regalan este juego Pero este juego realmente vale sus 15 o 13 pagos en el ordenador y en la Play Vale, así que vamos así, ya que nos lo han dado gratis, vamos a aprovechar y es un juego que me está gustando muchísimo Bueno, el primer gameplay que hice nos hemos pasado hasta aquí, estamos llegando por así decirlo a la base de donde está el malo, el emperador por así decirlo O el emperador o lo que sea, así que vamos a seguir avanzando, fijaros el escudo que me he puesto pulpo y mirad las armas que tengo Tengo también esto que puedo lanzarlo, que es como una dinamita y tengo aquí estas lanzahachas y de todo, mira Tengo el tridente de Poseidón Y venga, vamos así con este juego que me está gustando muchísimo Es un juego indie, o sea, no podemos pedir mucho, pero de verdad me está llevando a la sorpresa, os lo digo totalmente en serio Mira esto, eh, ven aquí, coño ya, coño ya, toma por culo, mira ese, ese se está follando la mesa Hijo de puta, que haces follando la mesa, cabrón Que te lo lanzo, eh, que te lo lanzo, toma, te lo lanzo Eh, no, eh, me ha hecho el bola, bola, carambola, eh, por detrás Eh, eh, muy, muy, muy lista la inteligencia, eh, joder, macho Muérete ya, cojones, me cago en la leche este tío Este tío, muérete ya, a ver, vamos a seccionarnos El arma, el tridente, venga, por el culo, que me mola el tridente Vamos por aquí, mira el toro, eh, toro Ojo, hostia, otro, otro que hace bola, bola, gran bola Eh, por aquí, mira, lo ha lanzado el tridente, eh ¿Que no? ¡Oh, me lo ha esquivado! ¡Qué listo, chaval! Lo ha cogido otra vez el tridente, qué listo, eh, ¿cómo, cómo ha saltado ahí? ¿Dónde ha lanzado el tridente? Al néctar, triángulo Vale, nos curamos, esto lo puedo romper, sí Y bueno, el juego está muy chulo, muy original, la música muy, muy bien Los colores me encantan, para la época son perfectos, no se puede pedir más, lógicamente Y bueno, la jugabilidad es muy divertido, es de plataforma, lógicamente Y está muy bien, de verdad, lo recomiendo No sé si merecerá la pena comprarlo por 10 euros Para la gente que le guste este estilo de juego, sí se lo recomiendo O que quiera algo, eh, innovador, me cago en la puta, tío Ala, venga, di que sí, lánzalo ahí a tu, a, a tu tan camón, espérate ¡Ole! Joder, tío, qué lista de inteligencia, tío Venga ya, toán por culo, a ver Mira, eh, tengo antorcha, fijaros Lo de la antorcha es una pasada porque, mira, si apago Fijaos la iluminación que lograda está Para una clase de este juego A mí me gusta mucho, fijaros, eh Vamos a asesorarnos el hacha, el hachita El hachita No, el hachita, eso es, el hachita ¡El machete, el machete! ¡Adi! ¡Ale, hop! ¡Ale! ¡Joder! Y me lanza para abajo, venga, di que sí Esto es el paintball, venga, espérate El paintball Ya está muerto, perfecto Vamos por aquí ¡Eh, sube, amigo! Música épica ¡Eh, eh, 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 eh! A ver qué hace esto A ver qué hace esto ¡Eh, ti, eh, ti, eh, ti, eh, ti, eh, ti, eh, ti, ti, eh, eh, eh Qué música, ¿no? ¡Eh, ti, oh, pare, un, mi, oh! Venga, vamos por aquí, a ver A ver, le he dado una palanca Esa palanca hará algo Por el que tengo que subir ¡Eh! ¡Arquero! ¡Eh! ¡Arquero! ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Abajo! ¡Bola, bola! ¡Carambola! ¡Toma! ¡Para allí! ¡Vete para allá! Mira, vamos a subirnos aquí ¡Ti, ti, 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 ti Mira ese como le está tocando la pilila, ¿eh? Como le registra la pilila, mira ¡Toma! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Me toco con el palo Richard! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lanzazo aspartano! ¡Toma! ¡En toda la cabeza, chaval! Ni Richard mía, 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 mía como sangra Como una película de cuentos y tarantino ¡Escudo! 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 Ahora, ahora, mira, mira, lanzamiento en la cabeza, ¿eh? ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Eh! ¡Qué listo! ¡Se acabó! ¡Eh! ¡No te matas! Me voy a curar, me voy a curar, cúrate 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 No tengo venda, no tengo mierda de esto Espérate, vamos con esto No tengo esto, espérate, espérate Voy a coger el arco, el arquito ¡Eh! ¡Mira qué lista, eh! ¡Que cómo me lo... ¡Eh! ¡Cómo me lo esquiva, eh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Espérate, sube, sube, sube a esa escalera Te invito, te invito a que subas Espérate A ti te voy a matar, eh Música ahí, el tío me está medio nervioso Ti, 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 ti Espérate Mira, ¿sabes que te digo? Me miro Me miro ¡Me va por culo! Ya, se acabó Voy a coger la espada Voy a lo clásico Espadita Espérate Ah, real, sí Real, oh, cúrate Vale, perfecto Nos hemos curado Vamos por aquí Mira, este está muerto ¿Esa qué hace? ¿Qué hace esa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! No se le escucha ¿Qué te pasa, amigo? A ver si es aquí ¿Qué te pasa? Que no se te escucha ¿No se te escucha? Bueno, está en inglés de todas formas Es lo malo de este juego Es la pega que no os he dicho que le iba a sacar Que bueno Para mucha gente es una tontería Pero que te cuesta traducirlo Por el amor de Dios No sé, digo yo, ¿no? Coño, ya que están Ya que el juego está chulo Y te lo has currado ¿Por qué no lo haces en español? ¿Qué dices, Kibira? Ven aquí ¡Escudo! Flechazo en la cabeza Pero es... A ver Te quemas Va por culo Sube, sube, sube Sube, sube Llave Por aquí, mira cómo abre, ¿eh? Qué original y moderno ¡Eh! ¡Por detrás! ¡Escudo! ¡Eh! ¡Eh! Mira, digamos, se quema, ¿eh? Qué bien hecho Aquí estamos cogiendo ¡Oh, qué escudaco! ¡Qué escudaco, chaval! A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ponernos... La lanza La lanza espartana Como un espartano Dí que si, Manuel Venga, sube, sube por aquí Sube por aquí Y... ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Equipamiento Equipamiento, eh! Espérate, espérate, espérate ¡Oh! ¡Oh! Nos hemos puesto Nos hemos puesto en equipamiento Si se llevamos por aquí A ver... Eh... Aquí hay cosas, ¿eh? Que me las quieren saltar Hijos de puta, ¿eh? Hidrafat... Vale, esto es como... Más daño al... ¡Eh! Vamos a agacharnos... Había... Vamos a... Aquí hay que explorar todo Mira Tic, 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 tic Vamos hasta el fondo Venga, 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 venga ¿Qué habrá aquí? Tan misterioso y tan escondido Ahora me aparece un minotauro Y apago el juego Te lo juro Todo para un cofre ¿De verdad? Todo para un cofre Todo para un cofre O sea, todo esto para un cofre Bah, esto es para... Esto es donde estaba antes, tío Todo para un cofre Madre mía El tío se le ha jugado las minas de moria Para un cofre Pues vale Así es la vida Venga, vamos por aquí así rápido Sube, 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 sube Pero sube ¡Qué lento eres subiendo, coño! ¡Qué lentillo eres subiendo, chiquillo! Venga, círculo Círculo Y abrimos otra vez Y abrimos otra vez ¿Y esto qué es? Escrituras ¿Está en inglés? ¿Cuál es el... Ya está, ya lo he leído Mira, cogemos curas Y entramos a la villaje ¡Villaje! A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa Tic, tic, tic Venga, vamos, vamos, vamos Defend the T-Rank Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Todos muertos? ¡Eh! ¡Un boss! ¡Un boss, chaval! Y yo con la antorcha ¡Mierda! Cámbiate, cámbiate 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 ¡Eh! Espérate ¡Batalla épica, amigos! Espérate Toma, me he cubierto ¡Eh! ¡Eh! Venga, batalla jabalina ¡Eh! Esto es un rollo batalla Vale, hemos clavado la primera Cogemos dorus ¡Eh! Me cubro Batalla épica A mí no me llega como un camina, eh Parece, parece, parece Sancho El Don Quijote, tío ¡Toma! ¡Dios! En toda la cabeza Mira, a los flechas A los legolas ¡Ti! ¡Ti! Claro, tú me das Pero porque no tengo escudo Yo soy más, yo soy más machote ¡Eh! Voy por aquí Te voy a matar a los legolas A los legolas Ya, me vas a matar Esto ya no me está haciendo gracia, eh No me está haciendo gracia Escudo Escudo No, escudo Escudo testudo Escudo testudo Te lanzo la espada Te lanzo la espada Pilu La cabeza Te lanzo la espada Espérate ¡Eh! Vale, perfecto Nos quedan cuantitos de vida, eh ¡Toma! Espadazo en la frente, chaval Mira qué épico Mirad, mirad, eh Se ha quedado ahí Míralo, míralo Crucificado Somos el héroe Ah, tengo que caminar Vale, cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Está, está, está Está, está Hemos matado a nuestro boss A nuestro enemigo De un espadazo en la frente, chaval El escudo eso no lo puedo coger Eso te pasa por meterte conmigo Ahora hay que hacer Ahora hay que Ahora aquí No, aquí Ah, mira, mira Qué escudo ¡Uh! Qué escudaco Qué escudaco Beludo escudaco, eh Vamos por aquí a ver qué hay que hacer Habrá que hacer algo, digo yo Me mata el boss Aquí yo soy el héroe del pueblo A ver qué pasa Vamos a escuchar Me arrodillo Menudo culo de pato lleva, chaval Menudo culaco de pato Sí, eso es lo típico Tú has defendido Eres no sé qué El Olimpo Tal Tú eres un futuro dios Bueno, esto es lo típico Eres el heredero de Zeus El... El... Esto es lo de siempre Venga, Julesy We are alive Tú has salvado al pueblo Has salvado muchas vidas inocentes Vamos a chuparte la pilila Que sí, que sí Venga, va Joder, ¿cómo se enrolla la tía? ¡Va, hombre, va! Tiene laus of sex Y ya solo Andeloli A ver el de al lado Perdón, papá Perdón, perdón, perdón Artemisa Euphorius Atbar Sí, sí No me puedo saltar No hay alguna forma de saltarse esto No hay alguna forma de saltarse esta mierda De culo pato Venga, ahora yo Me meto en la llamarada Venga, a ver A ver qué pasa A ver qué pasa Hostia, anda, todos los botones Y se pasa rápido, eh ¿Por qué te tomas vida? Si no te he dicho que te tomas ¿Ahora qué? ¿Aquí me meto? ¿Aquí me tengo que meter? De consecuencias De consecuencias De acción De acción De acción De acción Sí ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Me metí en la llamarada Y Zeus me absorbía con un hombre ¿Ves? ¿Ves? Esto es muy tópico Muy tópico Bueno, va Que el Olimpo Está muy arriba Pero tampoco Tampoco es que esté Macho en la galaxia Me cago en la leche ¿Ahora qué? Ahora me convierto en un dios Ahora soy un dios Ahora soy un dios ¿No? A ver ¿Qué pasa aquí? Esto es el Olimpo ¿Eh? Menuda mierda Esto es El Olimpo Mira Zeus Ahí está Con el bastón Madre mía Zeus con bastón ¿Qué es esto, tío? El Olimpo Vamos a entrar hasta el Olimpo Dios, ese es Zeus Es que cuadra está, ¿no? Madre mía Con Zeus ¿Cómo va? ¿Tú qué haces con una antocha Aquí? Y con una dinamita ¿Qué quieres? Eh Cargarte Ah, mirad Esto es el mapa Estamos en el Olimpio Gate Posidón Zeus Ojo, eh Y estos son los mapas que tenemos Madre mía Menuda chulada Bueno, esto es para hacernos la idea ¿Este es malo? ¿Este es malo? Sí, este es malo Es rojo Este es malo No sé, no sé No me fío, eh No me fío, no me fío No me fío Del caserío no me fío A ver ¡Hala, es malo! ¡Oh! ¿Me puedo cargar a todos? ¿Esto qué es? Espérate A ver, yo voy a pasar, eh Ah, no es malo No es malo Qué susto me he dado O sea, me puedo cargar a todos A los sirvientes de Zeus del Olimpo Madre mía Madre mía ¿Cómo está el tema, no? El agora Uf Esto es una película Y dale con la dinamita ¿Qué quieres? ¿Volarte el panteón? Mira, estos son los dioses que hay Música épica Música épica ¿Esto es la mano? Sí, no Sí, no Sí, no Bueno, pues esto parece ser que es como tu especie de base Por así decirlo Me mola mucho la música El juego está muy bien, de verdad Lo recomiendo a todos Si os mola este rollo Compradlo por 10 euritos Tampoco es que os vayáis a quedar Tú, ¿por qué me atacas? Lo que pasa es que, claro Está en inglés y no estoy entendiendo la historia Pero Tú, ¿por qué me atacas? Hijo de puta Menuda lanza me llevas de piquero, ¿no? Menuda lanza de piquero me llevas Y tú, y tú ahí Lanzándome piedras Como un puto hondero de estos Cobarde Ven aquí, ven aquí Ven aquí Que tienes un ojo en el escudo Vamos a ver qué pasa aquí Bueno, este es el mercado Yo no sé por qué te estoy matando, la verdad Mira, espadazo de los tres Qué lista de la inteligencia artificial, ¿eh? Vale, vamos por aquí Vamos a entrar aquí a ver qué pasa Y ya está, venga Bueno, este es un mapa muy grande Aquí te puedes tirar Yo lo descubriré luego Esto es el mercado Que aquí supongo que compras Y, veis, aquí comprarás, etcétera Este no No son malos Pero porque me ha atacado el de la lanza No lo entiendo Así que nada, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Subiré más poquito a poco Este es otro gameplay Hemos visto mucho más cosas del juego Y bueno, supongo que habrá muchos mapas Hemos matado un boss Que ha estado muy bien Y bueno, el juego Ya os he dicho Está muy bien Os recomiendo a todos Si os gusta este estilo Si no, nada Pero a mí me está molando Fijaos, tengo una Anda, tengo una esta de Espérate Amigo, tranquilo No te voy a dar Mira, eh Tengo aquí lo de A ver Esto es súper flecha Madre mía Tranquilo, compañero Tranquilo, no te voy a dar Mira, mira Tengo lo de ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tenía Aquí A ver Aquí Fíjate, ¿has visto? Claro, no, voy a lanzar Es broma Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo, amigos Cuidaros mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!